Buen día, hoy le voy a comentar el tema del desempeño y la evaluación del presidente municipal de Jalapa. Prácticamente desde que iniciaron las mediciones para evaluar a las autoridades municipales, el alcalde de la capital de Veracruz se ha ubicado en el sótano. En tres meses, de junio a septiembre, el porcentaje de aprobación de Hipólito Rodríguez cayó más de dos puntos al pasar de 35.7 a 33.5. Su desaprobación fue de 62.8 a 66% en la más reciente medición. Este miércoles, una nueva encuesta ubica a Rodríguez Herrero en el lugar 42 de 55 alcaldes evaluados. El problema para Morena, partido que abanderó a Rodríguez Herrero en las elecciones de 2017, es que en 2021 el mal desempeño del actual presidente municipal de Jalapa podría convertirse en un lastre para los candidatos de su partido. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.